Música 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 En tu pelo tengo yo, en el cielo de tu cuerpo sacado En el sol, en tus ojos tengo luz, en la luna y en tus lágrimas amor De paredo, boca y padre, me vienes a dar y te escucho en tu voz En mi corazón, con tus ojos y vos, con tus manos y más y más Mi mujer orgullosa En mi corazón, con tus ojos y me vienes a dar y te escucho en tu voz En mi corazón, con tus ojos y me vienes a dar y te escucho en tu voz